Siempre en su casa Lo encontrarás del otro lado Del mostrador Muy complaciente y servidor Bodeguero ¿Qué sucede? Porque tan contento estás Yo creo que es consecuencia De lo que en moda está El bodeguero bailando va En la bodega Se baila, se entre Fijoles, papaya El huevo ritmo Del cha-cha-cha Toma chocolate Pagaloca debes Toma chocolate Pagaloca debes Toma chocolate Pagaloca debes Toma chocolate Toma chocolate Pagaloca debes Toma chocolate Pagaloca debes Pagaloca debes Toma chocolate Toma chocolate Toma chocolate Pagaloca debes Pagaloca debes ¡Gracias por ver!